Suponíamos, se suponía hoy, abril 19 del 2013, siendo las 14.53, suponíamos que la orza del calipso estaba en buenas condiciones. De cualquier manera se decidió hacerle mantenimiento preventivo y por eso fue extraída del casco del calipso. Sin embargo, ahora en que se estaba haciendo una inspección general, se detectaron pedazos de este grueso, vean ustedes, de este grueso de óxido. En este momento vamos a ver de qué tamaño es el daño que está hecho. Adelante. Aquí el ingeniero Guillermo López nos va a hacer el favor. Aquí ya está limpio. Ahí ya está limpio. Seguiría de voltearla. Nos va a hacer una pequeña demostración de lo que se tiene que hacer. Aquí ya está limpio. Entonces, una vez que se quite todo eso, ¿qué es lo que va a pasar, ingeniero? Hay que limpiarla bien para prepararla para empastar. ¿Se va a empastar? O sea, ¿tenía pasta arriba de eso? Tenía fibra y pasta encima. Así como este. O sea, el alma aquí, de la quilla, es de acero, ¿no? Sí. De hecho, creo que era de acero pintado nada más. Pero después la repararon y le pusieron esta, fibra. ¿Así debió haber sido o no? Bueno, no sé la verdad. Ah, ahí está. ¿Era para proteger al alma? Yo creo que sí. Sí, pero lo hicieron, se ve que después ya se vio oxidado. Ah, no tuvieron el cuidado de hacer lo que estamos haciendo en este momento. Lo que usted está haciendo en este momento, que es suprimir lo que está en el... Esta ya es la tercera o segunda reparación. Pero no se le había quitado el óxido antes. No. No, por eso está todo oxidado, todo. Pues qué bueno que se está haciendo eso para que quede el calipso en óptimas condiciones. Seguiremos estando al tanto. Lo que pensamos que era una cosa de nada, resultó ser más complicado, ¿verdad? Sí, es bastante trabajo. Pero, ¿tiene compostura o no? Sí. Se va a rellenar otra vez. Perfectamente. Pues nuevamente, muchas gracias, Silvino.